Quiero yo, no sé vivir si no te tengo ya mi verdad Y en la buena, en quererte más no te doy Y en pensarlo me da miedo Que no te vayas con mi boca Y es tan solo que te quiero Y no lo voy a contar Quiero que me besen a mediados decirte que te amo Háblame bajito que nadie se espere lo que nos cortamos Quiero que me besen que nadie se espere lo que nos amamos Quiero que me besen a mediados decirte que te amo Háblame bajito que nadie se espere lo que nos cortamos Quiero que me besen que nadie se espere lo que nos amamos Y es buen limpio Y es buen limpio Y es buen limpio Por ti seré una herida y guardaré tu corazón y no traremos a donde perdiré la luz de luna que mi corazón busca. Y quiero ceder ese brillo de tu mirada, el empleo de tu alma, de que tu coja yo te vale. La fe que muerde, mi sentimiento más puro. Quiero que me bese, a mi amor de así que te amo, háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me bese, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me bese, a mi amor de así que te amo, háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me bese, que nadie se entere lo que nos amamos. Con fair, que nadie se entere lo que nos amas. Quiero que me siese, por lo que nos amamos. Qué... america.